Y ahí conectamos directamente con los demonios que proceden del lado más tenebroso del portal. Fluyen de esa forma a través del hombre, conduciéndole a la miseria. Y, ¿por qué no, al caos definitivo? Es un fuego inextinguible que nos puede colocar al borde de la locura. Negrura, inspiración diabólica, manifestación de lo sublime. La temperatura cambia, el ser humano se transfigura, y así surgen las tinieblas que nos colocan al límite. El poder maléfico es así. Se presenta y no se va. Se desliza a través de los agujeros oscuros, y el alma sufre una catarsis, como los santos. En el siglo XVII, en el gueto de Praga, se desarrolló una leyenda inolvidable. El rabino Lau miraba a diario al golem, una estatua de arcilla inerte. No se movía, no andaba, ni siquiera respiraba. No se movía, aún. Pero los astros favorecieron al hechicero. Había llegado el día. Se dibujó un círculo mágico en el suelo, y dio comienzo la evocación infernal. Astaroth se apareció. El rabino tenía que arrebatar a la presencia la palabra mágica. ¡Ay, Maed! El mal se manifestó en esa noche sombría. Recordada a través de los tiempos y décadas. Se manifestó el demonio, y entregó al rabino la llave. Para infundir la vida. Así es como se produjo el milagro. Y al poco tiempo, el golem abría los ojos. A Emaet se había incrustado en su pecho. Como el nuevo hálito vital. Como el soplo de aire fresco. Ya no había duda. La muerte no existía. Y sí la resurrección. Al principio, la criatura era lenta. Servía para las tareas domésticas. Ayudar. Limpiar. Ordenar. El rabino estaba contento. No, sí. La astrología era milagrosa. Así lo entendía él. Las semanas transcurrieron. Y el ser empezó a pensar. ¿Qué hacía en ese sitio? Sojuzgado por la voluntad del rabino. Y así llegó la venganza. Y así apareció la sombra. Y con ella, el caos. La historia se repitió una y otra vez. La cábala judía es portentosa. Puede conducirnos hacia Dios. Elohim. Yahvé. Sadai. Sabaoth. Una espiral de nombres en uno solo. Y si alcanzamos el cielo. Podemos bucear a través del infierno. Arriba y abajo. El potencial es el mismo. Para comunicarnos con el diablo. Están las clifots. Un mundo de oscuridad malsana, profunda, inabarcable. Un mundo de oscuridad malsana, profunda, inabarcable. Un mundo de oscuridad malsana, profunda, inabarcable. Y en el guión, locución y presentación, Luis García Chapinal. La sombra es escabrosa, muy densa. La sombra, si entramos, nos acoge, pero es una trampa. No hay posibilidad de salvación, pero tal vez sí de eternidad. No hay posibilidad de salvación. No hay posibilidad de salvación. Amén. 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 Amén.